... Le dije que se fuera de mi lado Que lo que yo sentía se había acabado Le dije nunca vuelvas a buscarme Porque sería imposible perdonarme Al pedir que se olvidara de que insisto Y que era la última vez que yo la miro Que nunca me llamé por ningún motivo Porque soy su ex amor y su amigo Mentí, mentí, mentí porque el orgullo me cebó Mentí porque no supo valorar mi amor Mentí porque la amo y me falló Al ser que más he amado hoy le dije adiós Mentí, mentí Y le dije nunca más que vení Saber que entiendo que para mí no hay otro ser Mentí pero me muero por volver a ver No te andas, chiquita No te andas, chiquita No te andas, chiquita Yo la miro Que nunca me llamé por ningún motivo Porque soy su ex amor y no su amigo Mentí, mentí, mentí porque el orgullo me deseó Mentí porque no supo valorar Mentí porque la amo y me falló Al ser que más he amado Hoy le dije adiós Mentí, mentí, le dije nunca más quiero de ti Sabes, mentí aunque para mí no es otro ser Le mentí pero me muero Por volverla a ver No más con que vaya la tailpuda, ahí la miro ¡Gracias! 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 Gracias.